Ahora va el último trago que este valedor se avienta Voy a pedirle la cuenta, se la pienso liquidar Ya pedí la que me falta, pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir, voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar Que tanto es tantito, en amor es otra tanda Que tanto es tantito Voy a seguir la parranda, ya pedí la que me falta Pa' cantarle las cuarenta Voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar Que tanto es tantito, en amor es otra tanda Que tanto es tantito Voy a seguir la parranda, ya pedí la que me falta Pa' cantarle las cuarenta Voy a pedirle la cuenta, se la quiero liquidar Que tanto es tantito, se la quiero liquidar Gracias.